Al menos 20 negocios dedicados a la venta de comida en la comunidad de Mahahual no pudieron resistir los tres meses de inoperatividad propiciada por la pandemia del COVID-19, por lo cual han bajado sus cortinas de manera permanente a una semana de reiniciarse las actividades turísticas en este destino en el sur de Quintana Roo. Pedro Marcial Rodríguez Cobos, alcalde de Mahahual, señaló que a pesar de que las actividades se han rendido bajo los protocolos sanitarios que exigen la nueva normalidad, la recuperación económica es lenta y que un 50% de los negocios entre hoteles y restaurantes abrieron sus puertas a los visitantes, todo con las medidas sanitarias marcadas, ya que pretenden evitar a toda costa la propagación del virus. Los hoteles que ya vieron ya son como, aún se van a como el 50% que ya está operando, los restauranteros se van a 50% y pues ahí estén, poco a poco se está activando la actividad económica de lo que es el programa. Indicó que en Mahahual a una semana del reinicio de actividades apenas se puede notar la presencia de alrededor de 200 turistas locales quienes disfrutaron del cálido ambiente de las playas, aunque con un poco de limitantes propios de la pandemia por el COVID-19. Para Notivision, José Palma.